A mí me gusta de todo un poquito, la, 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 la Y de lo bueno lo mejorcito, la, 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 la Ay, si no fuera por estos ratitos Que bailamos al son, 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 son ¿Será este cielo? ¿Será este mar? ¿Será, será? Que aquí se baila, la, 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 la Al son de la buena vida ¿Será esta luz? ¿Será la sal? ¿Será, será? Que aquí se baila, la, 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 la Al son de nuestro corazón Son, son, son La, 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 la Son, son, son Te echo de menos Y qué alegría encontrarte así con los brazos abiertos Cada vez que vuelvo Y me pierdo en tu calle y encuentro la llave de todos tus secretos Y en sus ojos lo veo Yo lo veo Somos los reyes del mambo con una cañita viendo la puesta de sol No pedimos tanto una sonrisa, pasaporte a nuestro rincón Tu alma marinera me lleva Y el mundo por montera, no existe frontera entre tú y yo Será este cielo, será este mar Será, será Que aquí se baila, la, 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 la Al son de la buena vida Será esta luz, será la sal Será, será Que aquí se baila, la, 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 la Al son de nuestro corazón Son, son, son Caminos cantando la, 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 la Al son de la buena vida ¡Viva Málaga, anda!